Así se dice, es presentado por Hodges University. Continuamos con la revisión semanal de verbos y expresiones. Esto es Gracias a la Contribución de Hodges University. Y hoy estamos ya listos para revisar cuáles son esos verbos que vamos a utilizar. Y como estamos en la Semana Verde, pues los hemos seleccionado de esta manera. Así que vamos con la primera palabra verde de la clase de esta semana. En Así se dice y la hemos usado como mensaje toda esta semana. Recycle, reciclar. A veces nosotros utilizamos mucho la R y la hacemos muy fuerte. Vamos a tratar de suavizarla un poco y decimos Recycle. Vamos al ejemplo. All glass bottles which can't be refilled are recyclable. Allí tiene. Está difícil, ¿verdad? Bueno, vamos a practicarla nuevamente. All glass bottles which can't be refilled are recyclable. Todas las botellas de vidrio que no pueden ser rellenadas son recicladas. Son recicladas. Allí tienen el ejemplo. Nuevamente. All glass bottles which can't be refilled are recyclable. Allí lo tienen. Vamos con la segunda expresión y la siguiente palabra verde es muy común cuando deseamos ayudar con una causa. Así que estamos hablando de la palabra colaborar o collaborate. En inglés la expresión es literaria, la traducción es literaria, así que es collaborate. Collaborate. El segundo ejemplo dice así. Lo utilizamos en pasado. He collaborated with his neighbors to collect recyclable trash. Así que allí le colocamos la ED. Collaborate es un verbo regular que tiene ED. Al final está en pasado. Él colaboró con sus vecinos recogiendo basura reciclable. Allí tienen el ejemplo. Apúntenlo y practíquenlo. La próxima palabra verde es un material que usamos cotidianamente. Estamos hablando del plástico que también tiene una traducción literaria. En inglés también es plastic. Plastic. Plástico o plastic. El ejemplo lo utilizamos de la siguiente manera. A lot of the plastic materials that we use are not recyclable. A lot of the plastic materials that we use are not recyclable. Allí tienen las frases que tenemos en el día de hoy con la palabra plastic. Allí la tienen. Vamos con el siguiente ejemplo de el día de hoy. Y la siguiente palabra verde es earth. Earth. Que es tierra. Así que tenemos que practicar. A ver, earth, earth, a veces cuesta. Pero vamos al ejemplo. Make earth a day every day. Make earth day every day. Celebre el día de la tierra todos los días. Qué bonita expresión. Make earth day every day. Así que celebre el día de la tierra todos los días con nosotros. La última palabra verde de la clase de hoy la usamos para identificar los temas que hemos escogido para esta semana. Y el color ha sido el verde. Y el color verde en inglés es green. Verde es green. En el ejemplo, this week we have chosen only green topics. This week we have chosen only green topics. Esta semana hemos escogido solo temas verdes. Nuevamente, this week we have chosen only green topics. Esta semana hemos escogido solo temas verdes. ¿Se dio cuenta? Es muy sencillo hablar inglés y usted puede lograrlo en tiempo récord. Solamente tiene que ir a Hodges University en cualquiera de sus tres centros. Naples for Meyers y una sede en nuestra querida ciudad en Mokali. Y para mayor información debe llamar al número que está viendo en pantalla en estos momentos. Recuerde que el aprendizaje del inglés es simple. Eso sí, gracias a una institución que está comprometida con la comunidad hispana para hacer de nosotros excelentes profesionales y también que nos podamos desenvolver con todas nuestras amistades y también compañeros de trabajo.